No hay luz en mi balcón Tú volás de esta embajada No me cuentes más chorradas Traes aliento de otro barrio En tus ojos ansiedad Flores de segunda mano Ya me sangra la nariz Sabes que nunca me he importado Que respeto al escorpión Pero no tienes los huevos De aceptar tu condición Cartílago, pellejo Huesos, carne en tensión No hay gobierno en tu cara Y hoy ya sé lo que te pasa No me importa ya si tomas O si lo has vuelto a dejar Carroñero de horas bajas Tu corona se fundió Mi joyero estuvo lleno Y abierto en canal Pero siempre ibas de paso Con una copa de más ¿Cómo es que llamas esta noche? ¿Quién te ha fallado hoy? ¿Cómo es que llamas esta noche? ¿Quién te ha fallado hoy? Caca, seno, emponzoñado No me vengas con un trago Marinero a tus mareas Este puerto se cerró Y eres un zapato manco Nunca encontrarás tu par Gaviota de montaña No has nacido para amar ¿Cómo es que llamas esta noche? ¿Quién te ha fallado hoy? ¿Cómo es que llamas esta noche? ¿Quién te ha fallado hoy? Captílago, pellejo Huesos, carne en tensión No hay gobierno en tu cara Yo ya sé lo que te pasa No me importa ya si tomas O si lo has vuelto a dejar Carroñero de horas bajas Tu corona se fundió ¿Cómo es que llamas esta noche? 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 ¿Quién te ha fallado hoy? No ha llovido sin pidiente Desde tu última puñanza ¿Sabes que ya no estoy de guardia? No hay luz en mi balcón Tú volaste esta pajada No me cuentes más ¿Cómo es que llamas esta noche? ¿Cómo es que llamas esta noche? ¿Cómo es que llamas esta noche? No me cuentes más No me cuentes más Gracias.